La escritora Beatriz Velilla se atreve en esta novela a desvelarnos lo más íntimo y desgarrador de una treintañera que cuenta en primera persona su camino hacia la maternidad. Miren, Vasca, fincada en Madrid, alterna la vivencia de su embarazo con recuerdos de su infancia en Bilbao o de su juventud en París. Una historia que con ternura, dolor y sentido del humor nos habla de todos nosotros. Junto a Miren asistimos así al reto de convertirse en madre cuando la vida le obliga a dejar de ser hija. Miren.